Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista. Acuna que se ha escrito el anillo de bodos del dedo de Ebru Shahin. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Recentemente las imágenes de la cantante del anillo de bodos en el dedo de la famosa actriz Ebru Shahin cayeron como un bombazo. Esta situación hizo que los rumores aumentaran rapidamente. Supuestamente se dice que el jugador rival aknaknızle quitó el anillo de Ebru Shahin. Sin embargo, aún no está claro que tan cierta es esta noticia. La pareja de Ebru Shahin y Cedosman se encuentran entre los nombres que llevan mucho tiempo casados y tienen una relación feliz. El joven y exitoso jugador Ebru Shahin y una de las estrellas del baloncesto turco Cedosman aparecen con frecuencia en los tablitos con sus historias de amor. E ocurrido muchas veces antes de que el dueño esté en camino al matrimonio. Por esta razón el anillo de bodos en el dedo de Ebru Shahin estaba afuera creando signos de interrovisión en el mente de muchos. El supuesto incidente entre algunos y Ebru Shahin fue recibido como una sorpresa. Supuestamente algunos pudor haber tomado el anillo de bodos de Ebru Shahin. Sin embargo, dado que esta afirmación aún no sea confirmada, no es posible decir nada claro sobre la parte de la verdad. Aquí llegó el mesal final de nuestro video. Si te gustó este nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.